La Asamblea Legislativa, desde que entró, este proyecto se ha priorizado. El Ejecutivo Departamental nos ha enviado para su ratificación el convenio y en agosto del 2021 la Asamblea Legislativa, con unanimidad, ha dicho sí y ha respaldado este proyecto. Pero ¿qué pasa ahora? Nuevamente, un revés de este gobierno. No puede ser posible que tan pasivamente estemos los tarigeños y no digamos nada. Voy a hacer llegar las notas al presidente de la Asamblea, al presidente del Comité Cívico, juntas vecinales. Este proyecto iba a ser altamente beneficioso para todas aquellas mujeres en un grado de vulnerabilidad tremendamente fuerte y también en el tema de salud para nuestras compañeras de cáncer. Tenía una visión y tenía una misión específica de ayuda a este sector. Y ahora 52 millones, ¿y qué son? Son 53 millones y pico. Que se lo está llevando, es así el cherry de la torta, que se lo han llevado para asfalto, para empedrar y para enlocetar lo que antes teníamos acá en Tarija, que era el plan de empleo urgente, ahora se lo van a llevar a otros departamentos. Y ahora, ¿y ahora Tarija en qué? Ni siquiera 52 millones, ¿para qué? Lo que pasa es que Tarija nos, toda la vida, todos los gobiernos, cuando nos quitan esto, nos pillan en un estado de desunión a los tarijeños. Respecto al tema, nosotros ya hemos tenido reuniones previas con el gobernador, hace un mes y medio atrás aproximadamente. A raíz de eso se han cursado notas para poder hacer efectiva, más que todo el cumplimiento de un decreto supremo, que ustedes saben que tiene alcance nacional y es el cumplimiento obligatorio. Nosotros somos ente ejecutor, a nosotros lo que nos corresponde es solamente comunicar a la gobernación e instar a que dé cumplimiento a un decreto supremo, en este caso es el 5130, el cual tiene alcance nacional y de cumplimiento obligatorio. Entonces, respecto a lo que se mencionaba, que se están quitando recursos al departamento, totalmente falso. Si bien este decreto ha sido promulgado en marzo pasado, tiene por objeto la creación de nuevos programas. Y con seguridad que Tarija también va a ser beneficiado con este tipo de proyectos que están enfocados más que todo en brindar y dar trabajo a las mujeres, que sabemos que muchos los requieren en el departamento.